Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy 17 de octubre recordamos a San Ignacio Obispo de Antioquía El emperador Trajano iba a dar una gran fiesta en Roma Para eso encargó 10.000 hombres que debían luchar Con 11.000 fieras en el circo romano Sería una fiesta de sangre para el pueblo Ávido de carnicería Uno de estos hombres que venía de lejos era Ignacio Obispo de Antioquía Escoltado por 10 soldados, el santo fue embarcado en el puerto de Seleucia El navío venía haciendo escala en varios puertos Ciertamente para recibir más prisioneros Los cristianos corrían a despedirse del obispo que sería despedazado por las fieras El viaje duró 11 meses Pero Ignacio transformó ese viaje de tortura en visita pastoral Dirigía exhortaciones conmovedoras a los hermanos Llamándolos a la fidelidad Además de esto redactó siete cartas a las diversas comunidades En una de ellas decía Soy trigo de Cristo Seré triturado por los dientes de la fiera para ser pan duro e inmaculado Realmente, algunas semanas después Sus carnes fueron masticadas y trituradas por los leones Ante las miradas insaciables de los paganos Acomodados en gradas del estadio ¿Es verdad que centenares de millares de cristianos de los primeros tiempos Murieron mártires de la fe? ¿Será que hubo un poco de fanatismo? ¿Morir por causa noble? ¿Será esto un fanatismo? ¿Hay mártires de hoy? ¿En el silencio de los hogares? ¿En la lucha por la justicia? ¿En la defensa de los derechos? ¿En la guerra de la moralidad? ¿Y yo estoy pronto a morir por la causa que defiendo?